¿Han oído eso de que hay poder en la lengua? Que tenemos poder en nuestras palabras. Y todo sale de un versículo de proverbios, que dice que el poder de la vida y de la muerte están aquí. Y eso ha hecho que muchos pastores mal enseñen a las personas que en su boca tienen poder. Porque la Biblia dice que aquí hay poder en nuestras bocas. Que el poder de la vida y de la muerte está aquí. Que ojo no vayas a decir, ojalá se muera ese, porque hay poder y puede pasar. Muchas iglesias enseñan eso. De ahí nace la confesión positiva. Hay poder en tu boca para dar vida, declara sanidad, declara cura. Que hay poder. Ese texto no dice eso. Así que yo voy a intentar explicaroslo bien. No a mi manera, a la manera de la palabra. Proverbios 18, versículo 21 dice, Dice, muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. O comerán su fruto. Dice, muerte y vida están en el poder de la lengua. De ahí ha nacido la famosa confesión positiva. De ahí ha nacido esa famosa religión nueva dentro de los evangélicos modernos que creen que lo que ellos dicen pasa. Porque tienen poder. Porque en su lengua hay poder. Miren, a modo de introducción, antes de explicarte lo que quiere decir Salomón. Métete una cosa en la cabeza. La única boca y la única palabra que tiene poder es la de Dios. El único que habla y pasan cosas es Dios. El único que dijo, haya luz y hubo luz, fue Dios. Nosotros, nosotros no podemos hacer eso. Si tu madre tiene cáncer, por mucho que tú digas, haya sanidad, no significa que va a haber cura. Porque si ese poder de la vida estuviera en mi boca, mi abuela no habría muerto. Mi madre sería eterna. Y nunca moriría ningún familiar. Cada vez que me dijeran, Juama, una tía nuestra está muriendo. Ve, haya sanidad. No moriría nadie. Pero no hay poder en mis palabras. Hay poder en la palabra de Dios. El único que habla y pasan cosas es el Señor. Si el Señor dice, será curada, se curará. Y nadie lo podrá impedir. Si el Señor dice que las estrellas caigan al suelo, caerán. Si el Señor dice que para el sol, se para. Porque sí que hay poder en su boca. Lo que Dios dice, pasa. Pero no hay poder en la nuestra. No hay poder. Hermano, no hay ningún poder en nosotros. Ningún poder. Todo lo que pasa a nuestro alrededor es mérito divino. Somos seres humanos. Seguimos siendo gente, ¿sabes? Seguimos siendo seres humanos, pero confiando en un Dios poderoso. Pero nosotros no tenemos ningún poder. No es que cuando Juanma ora pasan cosas. No. No, no, es que vamos a pedir la oración del apóstol. Porque el apóstol es el escogido y cuando el apóstol ora. No. No, hermano. No hay poder en nadie. En ningún pastor. En ningún apóstol. En ningún profeta modernito de estos que se autoproclaman falsamente. En ningún maestro. En ningún creyente hay poder. Solo hay poder en Dios. Si nuestras oraciones son respondidas, es por Dios. No es por nuestra oración. Si alguien se cura después de haber orado, no es que hay poder en nuestra oración. Hay poder en el Dios que responde a las oraciones. Y eso lo tenéis que tener claro. Porque se está creando una religión de superhéroes místicos que creen que son poderosos. Que luego cuando el mundo se les empieza a caer en pedazos y ellos, pero yo lo rechanzo, pero yo lo reprendo. Y sigue yendo mal. Creyendo que ellos van a conseguir algo con sus palabras. No. Pero lo dice Salomón. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Y eso es verdad. Pero hemos visto a Salomón diciendo que la lengua del justo es como plata escogida. Pues no será que Salomón es un hombre que le gustan las metáforas. No será que a Salomón le gusta el simbolismo. No será que a Salomón es medio poético. Porque también escribió Cantar de los Cantares. Salomón también escribió Eclesiastes. Y Eclesiastes es un libro también que usa muchos símils. Muchos. Muchas metáforas. Muchas ilustraciones. Salomón es un hombre que te dice cosas como. Mejor ir a la casa de luto que a la casa de fiesta. Entonces tenemos que entender que Salomón no es alguien que lo dice todo literal. Salomón no está diciendo literalmente. Hay poder de muerte y de vida en nuestras lenguas. Salomón nos está queriendo enseñar algo. Y si leemos Proverbios 18 entero. Vamos a entender lo que Salomón nos quiere enseñar. ¿Qué está diciendo Salomón? Con tu lengua puedes lastimar, con tu lengua puedes llamar a los golpes, con tu lengua puedes destruir, con tu lengua puedes herir gente, con tu lengua puedes dividir personas, dividir familias, dividir hogares, dividir iglesias. Con tu lengua puedes matar. Eso es lo que está diciendo Salomón. No está diciendo que lo que digas va a pasar. Está diciendo que cuides tus palabras, que pueden traer cosas muy malas a la vida. ¿Entienden eso? Lo entienden leyendo el capítulo que no tiene nada que ver con poder en la boca, sino con consecuencias. Muchas personas lo están enseñando muy mal y yo lo veo evidente. No está diciendo que hay poder, está hablando de las consecuencias de la boca de un necio. Y lo acaba resumiendo todo diciendo, en la boca del necio hay poder en su lengua para muerte. ¿Cuánta gente está deprimida? ¿Cuánta gente está acomplejada? ¿Cuánta gente tiene traumas por la boca de alguien? No porque tenga poder, sino porque lo ha machacado, lo ha machacado, lo ha machacado y lo ha destruido. No es que su boca tenga poder, es que su boca puede herir, puede hacer daño, puede lastimar, puede dividir. Eso es lo que está diciendo Salomón. Y cuando habla de vida es lo mismo, pero al contrario. De la misma manera que las muchas palabras necias, malas, ofensivas y agresivas lastiman, hieren y dividen, las palabras buenas, las palabras llenas de gracia, de sazón, unen, restauran, animan. ¿Cuánta gente estaba deprimida y unas palabras de ánimo lo levantan? No significa que hay poder en la lengua, significa que esas buenas palabras pueden tener buenas consecuencias. Eso es lo que está diciendo Salomón. Eso es lo que está enseñando. No hay poder en nuestras palabras. Pero nuestra lengua puede traer cosas muy malas a la vida y cosas muy buenas.